Nuevo blog en edición de este Día Jueves de Informe Regional y vamos a dejarles invitaciones porque les decíamos que comienza septiembre y con septiembre actividades, festejos, mucho por el Día de la Primavera, pero en este caso en Funes se viene una fiesta fluo organizada por el Volei de Club Funes. Estuvimos dialogando con Gisela Antuña que ella es una de las profesoras que nos comenta sobre esta linda fiesta que están organizando. Este año además de la fiesta de Halloween, que ya hace cuatro años que la hacemos, desde la subcomisión de Volei junto con la comisión directiva del club, estamos organizando una fiesta, le pusimos fiesta a Flúor porque los chicos tienen que venir con esa temática, va de 12 a 16 años y las entradas están casi agotadas, pero bueno, para las últimas seguimos invitando a los chicos a que se prendan. Seguramente por el éxito que venimos teniendo vamos a sumar alguna más, que les viene bien a los adolescentes y a los chicos de acá de Funes tener algo para divertirse, para salir. Así que bueno, invitamos a todos a que vayan participando a medida que se hagan mes a mes. En noviembre es la próxima, que es la fiesta tradicional de Halloween que hacemos con los chiquitos por un lado y con los grandes por el otro. ¿Cuál es el objetivo con lo recaudado? ¿Hay proyectos, me imagino? Sí, por supuesto que va de la mano del proyecto que tenemos acá, que es asistir sobre todo a muchos torneos a nivel nacional, que bueno, por supuesto requieren de un costo bastante elevado, más que nada con el tema de colectivo, de traslados. Así que todo lo que se hace es para recaudar y poder asistir a esos viajes y no quedarnos con las ganas. Tenemos cada vez más chicos, felices, por supuesto, por eso. Hemos sumado gente, hemos sumado el beach, que todavía no le dimos un estreno absoluto, pero la cancha de beach que está en la esquina se terminó y ya se empezaron a dar clases. Así que mes a mes y ahora con el calorcito se va también transformando en todo un éxito eso. Acá en el gimnasio principal del club se pudo estrenar, se pudo ya empezar a usar lo que es la tercera cancha, que no solo para nosotros es la tercera cancha, sino es un espacio que se utiliza para patín, para básquet, que también empezó en la semana con los niñitos, con los pequeños. Y bueno, en cuanto al deporte, la verdad que nosotros estamos trabajando en una categoría que con las niñas estamos invictas, o sea, a nivel resultado deportivo estamos muy contentos. Venimos trabajando todos los días de la semana, entrenamos lunes, miércoles y viernes con los grupos federados, y martes y jueves sumamos el espacio del gimnasio, así que vienen a hacer pesas, a hacer trabajo físico. Y bueno, todo lo que es recreativo, también tiene lunes, miércoles y viernes en distintos horarios de acuerdo a la edad, y a eso se le suman las más pequeñas, que como siempre están invitados todos los chicos, nenes y nenas, a ser parte de nuestro proyecto. Y como para finalizar y darle un redondeo, bueno, estamos entrenando, darle un redondeo a todo esto, tenemos tres grupos de adultos de Maxi, que participan en la unión de Maxi y Rosarino, y por suerte también con mucho éxito. Así que la verdad, a nivel deportivo, cada año un poco más contentos. ¿Qué crees que se debe este crecimiento y por qué crees también que las chicas en este caso eligen el vole aquí en el Club Atlético Funes? Bueno, yo creo que va todo de la mano del crecimiento de la ciudad, de Funes, que ha crecido mucho en estos últimos años. También se notó una gran diferencia post-pandemia, cuando se empezó a abrir todo, es como que salieron las hormiguitas del hormiguero y empezó a haber chicos desesperados, y gente grande también, a querer hacer, a querer vivir, a querer, digamos, hacer todo lo posible. Y el volei, que es un deporte en grupo, engancha mucho a la gente, suma mucha parte social, que bueno, por cierto, también es un objetivo muy importante que estamos tratando de lograr desde el volei, por eso la cancha de beach, por eso el espacio enfrente, tratamos de hacer, como hicimos el domingo, el sábado pasado, una fiesta del día del niño, utilizando todo el predio de enfrente, con el quincho que es nuevo. Bueno, el club, la verdad que a nivel general viene creciendo un montón, es una institución que tiene más de 100 años, y estos últimos años, por lo menos desde que estoy yo, ha crecido un montón, y eso ayuda a que los chicos también vengan, y tengan otro espacio, interactúen, nos faltaría sumar un poquito de varones nomás. Es un objetivo pendiente y que, por supuesto, está, digamos, latente siempre, es cuestión de organizar los espacios, porque como tenemos tantos grupos, la verdad que hoy no nos estaría entrando más capacidad para otro nivel, pero bueno, siempre proyectamos para que venga más gente. Ojalá que nuestro objetivo se cumpla para el próximo año, poder estar en la A, nosotros, por lo pequeñas que son nuestras niñas, que vienen acá al club, empezamos un proyecto de cero y vienen desde el primer momento, que fueron creciendo, nos falta una categoría para poder ascender a la A, y la verdad que es nuestro principal anhelo, no tiene que ver con los logros deportivos, sino con tener nenas grandes. Así que todas aquellas chicas de 18 a 20 años que quieran venir a participar para sumarse a la tira de edad del vóley del club, están invitadas. Bien, y seguir hablando de salud, seguir hablando de prevención, de integración, y lo que...